Muy buenas tardes a todas y todos los asistentes a este webinar sobre la protección de los DESCA en el contexto de la pandemia. Para la CIDH y su Relatoría Especial en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales, es un motivo de agradecimiento su interés y participación en este espacio. Mi nombre es Erika Montero, soy la coordinadora de la sección de Soluciones Amistosas y Seguimiento de la CIDH. Les doy una cordial bienvenida a este webinar, el cual surge en el marco de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para la Pandemia del COVID-19, Sacroi COVID-19, instalada por la CIDH el pasado 27 de marzo en el marco de su mandato. El objetivo del presente seminario es fomentar un diálogo para reflexionar sobre el contenido, alcance y obligaciones, así como los desafíos, amenazas y oportunidades relativas a la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales ante la pandemia COVID-19. Lo anterior con un enfoque especial sobre el derecho al agua y el saneamiento, alimentación adecuada, vivienda digna y medio ambiente. Complementario a ello, se busca dar a conocer algunas de las acciones llevadas a cabo por la Comisión y su Sacroi COVID-19. El interés en este tema radica en que, tal y como han llamado la atención la CIDH y su redesca, la pandemia ha generado un incremento sustancial de la pobreza y de la pobreza extrema en la región, haciendo que los grupos históricamente discriminados o en condición de vulnerabilidad asuman una carga desproporcionada, viéndose algunos de ellos en la necesidad de elegir entre su derecho a la salud o exponerse a una eventual contaminación para alcanzar mínimos niveles de subsistencia. En razón a ello, uno de los llamados constantes de la CIDH ha sido asegurar la implementación de políticas públicas orientadas específicamente a la protección de los desca de las personas en situación de pobreza, pobreza extrema y en riesgo de ingresar a dicha condición en el contexto de la pandemia y sus consecuencias. Es un tema crucial en esta coyuntura. Dentro de los resultados principales de la SACROI se encuentran la resolución número 120 sobre pandemia y derechos humanos en las Américas y la resolución 420 sobre derechos humanos de las personas con COVID-19, así como una serie de acciones entre las que se destacan la creación de un sitio multimedia especializado en la temática, la publicación de comunicados de prensa y la planificación del ciclo de webinars del cual este panel hace parte. El día de hoy contamos con un registro de más de 500 personas inscritas y nos encontramos transmitiendo el webinar en vivo por Facebook. Quisiera dar la bienvenida a nuestro panel en este momento, la comisionada Flavia Piovesan, relatora sobre los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Laura Elisa Pérez, presidenta del grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, Beatriz Gali, directora del programa para Brasil de Sejil, Claudio Nash Rojas, director del programa de derechos humanos de la Universidad de Chile, Mariela Morales Antoniassi, investigadora de la Universidad de Heidelberg, Florian Huber, director de la oficina de Colombia de la Fundación Heinrich Boll, y Soledad García Muñoz, relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la CIDH. Ahora bien, la metodología del seminario será la siguiente. Cada panelista dispondrá de hasta 10 minutos para brindar sus consideraciones sobre los aspectos que consideren pertinentes destacar sobre el tema de la pandemia en relación a los derechos económicos, sociales y culturales. Contaremos con un equipo de especialistas de la CIDH que responderán sus preguntas en tiempo real. Así que les invitamos a todos los que están escuchando este panel el día de hoy que puedan escribir en el ícono que aparece en sus pantallas, en la parte inferior de preguntas y respuestas. Es importante indicar que desde la CIDH el equipo técnico hace un esfuerzo muy importante para atender el mayor número de preguntas posibles. Y al mismo tiempo, dado que hay un elevado registro de participantes, es posible que no se alcance a atender todas las preguntas. Pero en caso de que no se les dé una respuesta, pueden remitir su consulta posteriormente directamente a la redesca al correo cidh-desca-oas.org. A lo largo del webinar se recogerán algunas preguntas para una ronda final de participación y reflexión de los y las panelistas. Y en este espacio tendrán tres minutos para hacer sus consideraciones finales. Sin más, le paso la palabra a Flavia Piovesan, relatora sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Un honor estar en este webinario. Invitada de la redesca, mi queridísima relatoria especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Mis saludos muy afectuosos a querida Soledad, a Erika Montero, a mi querida amiga de Alma, Mariela Morales, de Max Planck Institute, querida Laurelisa, porque yo también integré, tengo el compromiso con los DESCA desde siempre, en realidad, como integrante del grupo de trabajo que hace el monitoreo del protocolo de San Salvador, que tiene ahora su liderazgo. A Beatriz Gález, también una amiga querida de Brasil, Claudio Nash, Florian Huber, un placer, un placer, un honor estar en este webinar. Y también mis saludos a Norma. Yo empiezo con dos preguntas, ¿no? La primera, ¿cómo comprender el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la protección de los DESCA en el contexto de la pandemia? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos para fortalecer la protección de los DESCA en este contexto tan complejo? Y yo empiezo, entonces, con la primera pregunta, ¿cómo comprender el rol de la Comisión en la protección de los DESCA en el contexto de la pandemia? Y aquí tendría tres reacciones. La primera, y ahí vuelvo a la presentación de Erika. En el 27 de marzo de 2020, la Comisión anunció la instalación de su sala de coordinación y respuesta oportuna integrada a la crisis en relación a la pandemia del COVID-19, la sacro COVID-19. En 10 de abril, aprobamos la resolución número 1 de 2020 con 85 recomendaciones a los estados a luz de los estándares interamericanos, el del principio pro persona. Realza a la resolución el deber del Estado de adoptar un enfoque centrado en los derechos humanos, en toda estrategia, en toda política medio estatal de enfrentamiento a la pandemia y sus consecuencias. Con la observancia de la universalidad, indivisibilidad, interdependencia, interrelación de los derechos, igualdad y no discriminación, la perspectiva de género, la diversidad, la intersexualidad, la inclusión, la accountability, el respeto al Estado de derecho y el fortalecimiento de la cooperación entre los estados. En mi visión, la resolución 1 de 2020 reacciona a los tres desafíos estructurales de nuestra región. El desafío de tenemos la región más desigual del mundo y en tiempos pandémicos, esta desigualdad se queda aún más acentuada, es acertada. El desafío 2, esta desigualdad recae, ¿no?, y tiene un impacto desproporcional en grupos de personas, en especial en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, el segundo desafío estructural, el patrón de discriminación histórica, que sufren grupos y personas en situaciones de vulnerabilidad, como son los pueblos indígenas, como son los afrodescendientes, las mujeres, las personas LGBTI, las personas mayores, niños, niñas, adolescentes, las personas privadas de libertad, los migrantes, los refugiados, las personas con discapacidad y otros grupos. Y el tercer desafío que tiene que ver con los dilemas de la institucionalidad democrática. O sea, es posible mirar esta resolución como nuestra respuesta institucional a los tres desafíos. Pero ahora me concentro en los dos primeros, ¿no? Y ahí la resolución potencializa la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales, demandando a los Estados la especial protección, la especial prioridad en la protección a la vida y a la salud. El derecho a la vida y el derecho a la salud. Con la debida diligencia. O sea, ahí también tenemos estándares muy desarrollados sobre debida diligencia. El deber del Estado de prevenir y mitigar los daños con todos los esfuerzos para la garantía del derecho a la salud en su concepción holística e integrada. Derecho a la salud física, psíquica y mental, incluyendo sus determinantes básicos sociales como el derecho a la agua potable, derecho a la alimentación, vivencia adecuada, protección social, otras medidas de apoyo económico. El derecho, esto también, yo diría algo novedoso a la Comisión porque yo tuve el honor, octubre pasado en Washington, de presentar el informe sobre políticas públicas y derechos humanos, con los principios, pero aquí hay algo muy novedoso. O sea, el derecho a acciones, programas de políticas públicas, baseados en la mejor evidencia científica. Mediante procedimientos transparentes, independientes, participativos, claros, inclusivos, con respaldo en la ciencia, con la responsabilidad del Estado de salvar vidas, evitar muertes una vez más con debida diligencia en el marco del deber jurídico de prevención. También el tema de empresas y derechos humanos. Con la querida Soledad, nuestra querida relatora, con el compromiso de los DESCA, en el Foro Interamericano de Noviembre en Quito, aquí lanzamos el informe regional sobre empresas y derechos humanos, estándares interamericanos. Entonces, ahí también una mirada sobre el deber del Estado de fiscalizar y demandar a las empresas que respeten los derechos humanos. Ahí tenemos un otro paquete de recomendaciones justamente reaccionando a la discriminación histórica. Y ahí una mirada muy cuidadosa de la Comisión con el deber reforzado de los Estados de proteger grupos y personas, en especial situaciones de vulnerabilidad, pueblos indígenas, mujeres, personas migrantes y refugiadas, personas mayores, personas LGBTI. O sea, este es un punto clave de nuestra resolución. También aquí adoptamos una otra resolución, la número 4, muy importante, que trata justamente de reforzar toda la perspectiva de los DESCA. Entonces, ahí tenemos también recomendaciones muy claras a los Estados en esta línea a derechos humanos, las personas con COVID-19, la resolución 4 de 2020, con directrices para la protección del derecho a la salud de las personas con COVID-19, protección al derecho a consentimiento previo, libre, informado, a directrices para la prioridad de la vida de las personas con COVID-19 y además el tema del derecho a la discriminación. Yo concluo solamente con la última pregunta, los últimos tres minutos, dos minutos, que serían los desafíos, los desafíos contemporáneos para el fortalecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Y también aquí, Joy concluo con tres desafíos que me parecen centrales. El primer, tratar de reforzar y fortalecer la potencia, la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en una situación cada vez más grave, una situación en que la exclusión se profundiza. Tengo aquí estudios de Cepal, de otras fuentes, no tengo el tiempo, pero hay indicadores empíricos muy fuertes. Esta emergencia, la urgencia de los descanso. El segundo, el tema de los nuevos derechos. La Comisión aprueba, por ejemplo, un comunicado sobre el acceso universal a la Internet. Hoy, no solamente el derecho humano a la Internet, pero además la Internet es clave para el derecho a la educación, por ejemplo, en la región. Y también los Estados han de adoptar medidas diferenciadas para incorporar grupos vulnerables como pueblos indígenas, mujeres, afrodescendientes. El tema de la corrupción. También otro comunicado muy reciente de la semana pasada sobre el combate a la corrupción y la garantía de derechos humanos a través de la transparencia, rendición de cuentas, gestión pública y en contexto de la pandemia. Entonces, nuevos temas como, volvemos al tema corrupción y derechos humanos, el tema ciencia y derechos humanos, el tema de la privacidad digital, no tenemos aún estándares. O sea, hay un horizonte muy desafiador de nuevos derechos. Y yo concluyo con el tema de la cooperación internacional. Porque ahí, yo me acuerdo, no one is safe until everyone is safe. O sea, ahí tenemos que fomentar la cooperación internacional con la narrativa de los derechos humanos y, sobre todo, con el derecho de disfrutar de los avances del progreso de la ciencia reaccionando al nacionalismo de las vacunas. Entonces, ahí, la salud como un buen público universal en nombre de la solidaridad, de la igualdad, de la dignidad de todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación, comisionada Pio Besán. A continuación, le damos la palabra a Laura Elisa Pérez, presidenta del grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco a la CIDH y a la Redesca particularmente, muy particularmente a la querida Soledad, por la oportunidad de compartir reflexiones para impulsar la garantía de los derechos humanos en el contexto derivado de la pandemia por la COVID-19. A partir de la información que recaba este órgano de monitoreo del protocolo de San Salvador, considerando de manera particular en esta ocasión el derecho a la alimentación adecuada y el derecho a un medio ambiente sano, que en el caso del artículo 11 del protocolo incluye el derecho a contar con servicios públicos básicos. En mi exposición abordaré los siguientes elementos. Primero, los alcances generales del monitoreo del protocolo, que aporta elementos estratégicos para revisar las políticas públicas a partir del enfoque basado en derechos humanos en el contexto particularmente grave derivado de la COVID-19. Segundo, los hallazgos y desafíos identificados a partir de indicadores seleccionados y finalmente las oportunidades para mejorar el cumplimiento del derecho a la alimentación y a un medio ambiente sano en la región interamericana. Respecto a los alcances de nuestra labor, el grupo de trabajo del protocolo de San Salvador, como ya se ha comentado, es el órgano interamericano de monitoreo de este tratado que protege los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los cuales constituyen derechos fundamentales para impulsar la reducción de las desigualdades en la región interamericana. De manera sintética, la labor primordial del grupo consiste en dar seguimiento al cumplimiento de los DESCA en la región a través de un instrumento pionero en el mundo, con una metodología multidimensional basada en indicadores para derechos humanos. También generamos recomendaciones estratégicas para que los países puedan mejorar sus políticas públicas partiendo de evidencia y con enfoque de derechos y brindamos asistencia técnica especializada. Ante el panorama actual de crisis mundial, de proporciones nunca imaginadas, derivada de la pandemia por la COVID-19, reiteramos nuestra convicción de que la realización universal e incondicional de todos los derechos es indispensable para afrontar la crisis y para construir un nuevo camino justo y equitativo para salir de la misma. En este escenario, los derechos sociales deben ser atendidos con prioridad y centralidad mediante políticas y programas concebidas bajo un verdadero enfoque de derechos que se sitúe más allá de la mera retórica y coloquen en el centro de la acción pública a las personas, incorporando su perspectiva y amplia participación, asignando todos los recursos necesarios para su atención con apego a los principios de reducción de cuentas y acceso a la justicia, priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad, además de cumplir rigurosamente con su compromiso de progresividad y no regresividad. En relación con los hallazgos identificados, comento que a la fecha el grupo de trabajo ha recibido un total de 28 informes de 12 países de la región interamericana en tres rondas de evaluación, la última de las cuales se encuentra todavía en proceso. Eso nos está habilitando para consolidar una masa crítica de información especializada que permite identificar fortalezas y debilidades en las políticas públicas con las que cuentan los estados para la atención de los derechos económicos y sociales en las Américas. Respecto al primero de los derechos para cuya discusión se nos convoca en esta ocasión, el derecho a la alimentación adecuada, los indicadores recibidos y otras investigaciones complementarias nos permiten identificar en una síntesis muy apretada que primero este derecho se encuentra fuertemente condicionado en América Latina por los altos niveles de pobreza y pobreza extrema que se registran en la mayoría de los países. La prevalencia de la desnutrición crónica en infantes menores de 5 años muestra los impactos acumulados por la falta de políticas adecuadas para la niñez más desfavorecida, con niveles alarmantes que alcanzan a uno de cada 10 menores en la región, quienes en la práctica quedan condenados a vivir una disminución drástica de sus posibilidades físicas y mentales para salir de la pobreza. En la otra cara de la moneda, los indicadores relativos a sobrepeso y obesidad alcanzan en la región un promedio espeluznante de 82% de la población mayor de 20 años que aunados a otras enfermedades crónico-degenerativas asociadas a la malnutrición constituyen comorbilidades que han incrementado la mortalidad por COVID-19 en adultos jóvenes que no se ven afectados en otras latitudes. Los indicadores del protocolo nos permiten valorar además los principios transversales de derechos humanos. Identificamos con información sistematizada a la fecha para ocho países respecto al principio de igualdad y no discriminación que aunque 75% de los países cuentan con enfoques diferenciales para reconocer el derecho a la alimentación de grupos prioritarios, solo un tercio de ellos han avanzado en establecer políticas específicas para población rural, adolescente y joven. En relación con los principios de participación y acceso a la información, encontramos que solo la mitad cuenta con mecanismos para regular aquella publicidad que fomenta el consumo de productos nutricionalmente inadecuados y solo un tercio dispone de programas de divulgación del derecho a la alimentación con atención a la diversidad cultural. En cuanto a algunos aspectos sobre el acceso a la justicia, la mitad de los países han emitido jurisprudencia sobre acceso al agua en tanto que solo un tercio lo ha hecho para el acceso equitativo a la tierra. En el caso del derecho a un ambiente sano, el grupo de trabajo en concordancia con otros sistemas de evaluación de derechos incorpora en sus indicadores varios de los que se reportan también para la Agenda 2030 donde ubicamos los siguientes hallazgos. Enormes brechas en la cobertura urbano-rural para agua y saneamiento que son determinantes de los derechos a la salud, a la alimentación adecuada y al medio ambiente sano. En el caso del agua, la región de América Latina y el Caribe tenía una cobertura promedio de 74% en 2017, pero solo 42% en zonas rurales. En los servicios de saneamiento, la cobertura promedio registrada en la región fue de 31%, la cual se ubicó por debajo del promedio mundial y solo por encima de la cobertura mínima lograda por los países africanos. En otro ámbito, aunque la proporción de la superficie cubierta por bosques de la región se reporta en casi 47% para 2020, esta tasa ha venido reduciéndose sistemáticamente de acuerdo con la forma de las perteneces, y principalmente a la expansión de las actividades agrícolas, resaltando además que la continua pérdida de bosques amenaza a una amplia variedad de bienes y servicios relevantes para el bienestar humano que generan un mayor riesgo sobre inundaciones y sequías y para el acceso a agua limpia. En 2019, la relación entre zonas protegidas para mantener la diversidad biológica respecto de la superficie total de los países se ubicó en 38%, por debajo del promedio mundial de 44% y muy lejos del valor reportado en Europa y Norteamérica, donde alcanza 62%. Con el tiempo recortado, me voy directo a algunas recomendaciones generales. Estas oportunidades que quisiera resaltar son realmente generales. Sabemos que los efectos directos e indirectos de la pandemia por COVID-19 están fuertemente condicionados por la agravada desigualdad entre países y la desigualdad dentro de los países. En este contexto, es importante enfatizar algunas lecciones centrales que nos está dejando esta crisis. Destacar la responsabilidad primordial de los estados para disminuir las desigualdades sociales y garantizar derechos básicos y universales, lo cual no es transferible a otros sectores. Los estados deben renovar su compromiso con el bienestar y los derechos de su población. Afrontar las desigualdades debe ser una prioridad explícita que se mantenga a mediano y largo plazo. Es necesario incorporar una amplia participación pública en la planeación y respuesta de los gobiernos que permita abordar de manera eficiente las desigualdades y las necesidades de las poblaciones vulnerables, así como minimizar la posible captura de beneficios por parte de grupos tradicionalmente favorecidos. En el espíritu de la Agenda 2030 y su propósito de no dejar a nadie atrás y en el marco particular de los derechos que hoy nos ocupan, es prioritario desarrollar atenciones específicas para dos grandes grupos de población, centrales para estos derechos, pero que generalmente están invisibilizadas. Las personas que viven en ámbitos rurales y los grupos indígenas. A nivel mundial, es indispensable la regulación del monopolio y el lucro en el abastecimiento de alimentos, vacunas, medicamentos, así como otros equipos y suministros. El papel que deben jugar los organismos financieros y económicos internacionales requiere enfatizar la promoción de la cooperación para el desarrollo y el bienestar de los pueblos y naciones. Las instituciones financieras internacionales deben movilizar recursos suficientes en apoyo de los países de ingresos bajos para evitar peores crisis económicas con consecuencias devastadoras para la justicia y estabilidad globales a largo plazo. Termino diciendo que la pandemia nos está enseñando que tenemos que cambiar, tenemos que valorar lo colectivo por encima de lo individual y construir sociedades justas e inclusivas que respeten y protejan todos los derechos humanos de todas las personas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a Laurelisa Pérez por esa presentación y a continuación damos la palabra a Beatriz Ghali, directora del programa Para Brasil de Sejir. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto participar de este evento y agradezco muchísimo la oportunidad. Mi presentación se va a enfocar en un panorama de la situación de vulneración de derechos y agravamiento de las desigualdades en que estamos debido a la pandemia. El trabajo de Sejir en ese contexto frente a los desafíos, los retos y también mirando a las oportunidades que tenemos como organización de la sociedad civil. En el contexto que estamos de vulneración de derechos y agravamiento de las desigualdades, la pandemia de COVID-19 ha causado graves daños a la salud, el bienestar social, económico de los ciudadanos de todo el mundo. Pero ese daño no se ha distribuido uniformemente. Ha afectado a algunos países y regiones mucho más que a otros y ha tenido impactos claramente discriminatorios exacerbando las desigualdades en los grupos más marginados y estigmatizados en función de las intersecciones de raza, etnia, género, estatus migratorio, edad, situación de pobreza, discapacidad, entre otros. La población que es más afectada vive en localidades donde las condiciones de acceso a la salud, al saneamiento, agua, vivienda, transporte y empleo formal son más precarias y ahora aún más. La pandemia presenta muchos desafíos a las instituciones nacionales, multilaterales y organizaciones de la sociedad civil, pero nos hace reflexionar sobre la necesidad de responder a las causas subyacentes de las desigualdades sociales, económicas y las crisis ambientales, climáticas y políticas. Hay mucho en juego. Estamos experimentando un punto de inflexión de los DESCA, pero también en relación a las democracias de forma más amplia, a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Hay actores sociales y agentes del Estado que usan la pandemia para avanzar en una agenda de política regresiva de derechos. Hay democracias en riesgo. Las protecciones a los derechos humanos básicos están amenazadas. La violencia por parte del Estado y sus agentes es que es creciente en muchos países de la región. Sin democracias fuertes, no hay protección a los derechos humanos de las personas y grupos sociales, tales como la libertad de expresión, de asociación, de prensa, el derecho a la información, la integridad personal, la vida, que hacen parte de los derechos civiles y políticos, además de las violaciones a los DESCA que ya fueron mencionadas. Pero los derechos humanos son indivisibles, independientes y es en estos momentos de crisis que surgen demandas por el reconocimiento de los nuevos y viejos derechos, como bien señaló la comisionada Flavia Piovesan. Para respuestas apropiadas por parte del Estado, por ejemplo, en nuevos temas como derechos digitales, derecho a la privacidad contra la injerencia y vigilancia excesiva del Estado que viola la privacidad de las personas, derecho a la diversidad cultural en el acceso a la salud para los pueblos indígenas. Estos son algunos ejemplos. El derecho al medio ambiente sano y la integridad personal están combinados. Ellos están integrados. Y el derecho a la no discriminación en el acceso a la salud es parte también de los derechos ahora que son más sensibles. Hay muchas oportunidades en ese momento también. En Sejil acreditamos que la resiliencia y la creatividad de los individuos, comunidades y movimientos sociales tienen la posibilidad de traer soluciones innovadoras para los desafíos e impactos causados por la pandemia. Con eso en mente, creamos un sitio de web que se llama COVID-19 y derechos humanos que permite a los defensores, activistas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, investigadores, académicos tener acceso a una caja de herramientas que compila ejemplos de estrategias de advocacy, argumentos, datos, documentos y resoluciones de los órganos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos que puedan ser útiles para su trabajo en ese momento de pandemia. Sejil está buscando en cada oportunidad avanzar y priorizar la defensa de los derechos humanos de los grupos más afectados por la pandemia y abogando por respuestas eficaces por parte de los estados con un abordaje integral de los derechos humanos en las medidas de urgencia frente a la crisis humanitaria y de salud pública que estamos viviendo. La Comisión Interamericana y la Corte han establecido estándares de derechos humanos para los estados en relación a medidas específicas como por ejemplo para personas en situación de vulnerabilidad que es el caso de las personas migrantes como fue el caso Vélez-Lor en que se han solicitado medidas provisionales El derecho a defender derechos también está amenazado en esta situación de pandemia Sejil ha solicitado medidas cautelares para proteger también el derecho a la agua para una comunidad en Chile en Guapinol que no fue ortogada por la CIDH desafortunadamente eso nos preocupa mucho en el contexto de la pandemia pues el acceso a la agua está vinculado con las medidas de prevención de contaminación en el ámbito del derecho a la salud En otro caso hemos solicitado medidas provisionales para personas migrantes detenidas en centros de detención en Panamá en la frontera con Colombia para que se les garantice acceso a la salud a la agua un momento disculpa me fui yo el derecho a la salud y a la agua también para que haya reducción de la situación de superpopulación en ese lugar que impide adoptar medidas de prevención como el aislamiento de las personas para menor contagio El derecho a la libertad de expresión también es un derecho amenazado en muchos países de la región hemos insistido a través de distintos mecanismos acerca de la necesidad de adoptar medidas alternativas para la prisión de defensores de derechos humanos que se encuentran criminalizados en Honduras y también para mujeres criminalizadas por las emergencias obstétricas como es el caso en El Salvador dado el alto riesgo de contagio por el COVID-19 y por las condiciones deshumanas de los cárceles de la región hemos llevado a cabo diversas acciones frente a privaciones de libertad arbitraria y abuso de la fuerza en el marco de las medidas adoptadas para luchar contra el COVID-19 en distintos países muchas gracias muchísimas gracias por la presentación de Beatriz Gali ahora vamos a continuación con una exposición de Claudio Nash Rojas director del programa de derechos humanos de la Universidad de Chile Bien muchas gracias Erika por la palabra y quiero obviamente agradecerle a la comisionada Flavia Piovesan por la introducción y particularmente a Soledad García por haberme invitado a este importante foro obviamente yo voy a enfocarlo desde el trabajo que hemos venido desarrollando junto con la Corte Interamericana ya desde hace varios años desde el 2014 que venimos trabajando en los cuadernillos de jurisprudencia de la Corte buscando sistematizar el trabajo jurisprudencial y ponerlo a disposición de toda la región y precisamente en el último tiempo uno de los temas que venía preocupando a la Corte era poder entregar sistematizadamente su jurisprudencia sobre derechos económicos y sociales y eso hay un cuadernillo el número 22 para los que quienes nos están escuchando lo pueden buscar ahí en Google ponen cuadernillo jurisprudencia Corte Interamericana y les van a aparecer de inmediato el número 22 es sobre derechos económicos sociales y culturales que da cuenta de cómo ha ido evolucionando la jurisprudencia pero además el número 27 que se sacó este año hace unos pocos meses atrás es sobre el derecho a la salud y es bien interesante porque son 150 páginas 150 páginas de desarrollo sobre un derecho que no aparece en la convención es decir no es menor ahí el trabajo que viene el esfuerzo que viene haciendo la Corte y trabaja cuestiones como los principios propiamente el derecho a la salud como derecho autónomo la conexión con derecho a la vida integridad libertad personal acceso a la justicia pero también algunas cuestiones vinculadas con salud y educación salud seguridad social derecho al agua personas en situación de discapacidad y reparación y cierra ese cuadernillo con la declaración yo quiero concentrarme entonces precisamente en algunas cuestiones que se desprenden de ahí que me parece que van a ser importantes en el debate no solo que estamos teniendo hoy sobre cómo enfrentar la pandemia desde un enfoque de derecho humano y en esto creo que la Comisión ha hecho un trabajo realmente extraordinario a nivel mundial es decir el esfuerzo que vienen haciendo de enfrentarlo es extraordinario pero viene una discusión que hay que empezar a darme así que tiene que ver con las responsabilidades que emanan de la forma en la que distintos estados bajo distintas condiciones están enfrentando la pandemia porque este es un debate que va a llegar a la Comisión va a llegar a la Corte eventualmente va a llegar a los órganos que establecen responsabilidades penales es decir este este es un tema que viene para instalarse mucho más allá del momento que superamos la emergencia y en ese sentido yo quiero destacar un par de cosas uno es como ya se ha dicho que esta va mucho más allá de una crisis de salud pública esto yo creo que la Comisión lo enfocó muy bien ya desde marzo de que esta era una crisis de derechos humanos y me acuerdo la declaración del presidente de Joel muy al comienzo antes que otros reaccionaran la Comisión puso el énfasis cuidado esto viene muy complejo para derechos humanos y por lo tanto las políticas públicas para enfrentarlo deben ser debían ser políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos y desde esa perspectiva el informe que hablaba la comisionada es clave el que elaboró el 2018 la comisión aquí en salud hay dos cuestiones clave específicamente en derecho a la salud no quiero por el tiempo abarcar otros temas en materia de salud habían dos cuestiones clave uno la respuesta ante la urgencia en términos de tratamiento de salud que es un tema cómo enfrentar sin discriminación el acceso a un tratamiento médico para evitar las muertes evitar daños irreparables en quienes sufrían el COVID-19 y por otra parte está la discusión de las medidas preventivas es decir las medidas de contención de la pandemia aquí está obviamente han tenido distintas estrategias distintos países y obviamente eso va a generar justamente una discusión interesante de cuál es ahí el estándar para establecer responsabilidades de la jurisprudencia de la corte entonces hay tres cuestiones básicas para enfrentar estos dos desafíos tratamiento y medidas de contención uno es esta esta idea amplia de salud que la corte la ha acogido que no es solo que tiene que ver con el bienestar más allá de un derecho a no enfermarse que no es posible pero sí de condiciones de salud que la corte viene estableciéndolo y ahí y a partir de eso construye ciertos elementos de responsabilidad interesantes uno es el de los grupos en situación de discriminación histórica como viene señalando la comisión y la corte y aquí se ha puesto bastante énfasis en ello ahí el caso precisamente de derecho a la salud de personas mayores el caso Poblete con Chile es clave entonces en este esquema de grupos que están en situación de riesgo y cómo entonces enfrentar por una parte su tratamiento y por otra parte las medidas de protección y y eso lleva al tercer elemento que quería comentarles que ya no es sólo la visión amplia de la salud la especial preocupación por grupos en riesgo y sobre los criterios para evaluar la responsabilidad y en ese sentido creo que hay dos cosas claves aquí con esto para ir cerrando mi presentación uno es lo que establece el caso Poblete Vilche el caso Cuscul en el tema de personas con VIHC que tiene que ver con que el tratamiento médico y la negligencia tiene un muy alto estándar para que se pueda establecer ahí responsabilidad del Estado pero en materia de medidas de respuesta ante la pandemia medidas preventivas el estándar es distinto y aquí en estos casos de lo que se ha hablado es de no entregar los tratamientos oportunamente no entregar la ayuda social que necesitan las personas que están en situación de riesgo por lo tanto creo que aquí se abre un espacio para discutir las políticas públicas en materia de prevención o contención de la pandemia desde la lógica de lo que viene desarrollando el sistema como teoría de riesgo es decir cuando hay un riesgo cuando la autoridad está en conocimiento debe adoptar medidas eficaces en este contexto de grupos en situación de discriminación histórica el estándar es alto respecto del control de esa eficacia y todo eso en el ámbito de las competencias de las respectivas autoridades y esto entonces las medidas preventivas desde el caso de Campo Algodonero creo que abren una muy interesante mirada para cómo enfrentar este momento por lo tanto creo que ese debate y con esto cierro de las responsabilidades es un debate que hay que comenzar a trabajar hoy porque quienes están trabajando hoy en derechos humanos en la región tienen que pensar en cómo construir buenos argumentos para en un futuro cercano probablemente estar llegando a instancias internacionales eso Erika muchas gracias muchísimas gracias Claudio por la presentación a continuación le damos la palabra a Mariela Morales Antoniazi investigadora senior del instituto Max Planck muchas gracias a todas y todos gracias a la comisión y representada por la comisionada mi amiga del alma Flavia Piovesan a mi querida amiga Soledad relatora de la redesca y a mis compañeros y compañera de panel Laura Claudio y Florian y Beatriz que no está en la imagen pero que nos acaba de presentar lo que proviene justamente desde las ONG entonces yo quisiera compartir con ustedes una estructura para guiar estos minutos que nos si se ve tú me me puedes avisar Erika se ve la presentación si se ve perfecto si quieres le puedes dar click al icono para que se expanda porque se ve en las filminas del lado izquierdo perfecto entonces frente al desafío de cómo enfrentar la pandemia y que ya todos han insistido en que no se trata solo de una crisis epidemiológica y sanitaria sino también como se lo destaca la ciencia política en América Latina de un trilema porque estamos enfrentando otras crisis como la crisis socioeconómica y la crisis político-jurídica entonces yo quiero darles un enfoque que hemos venido sosteniendo con Flavia en cuanto a este use común interamericano que puede dar lugar a nuevas interpretaciones y nuevos debates después del COVID-19 y entonces la tesis fundamental que quisiera compartir y sobre la que estamos reflexionando es sostener que la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos después de la pandemia requiere una interpretación a la inversa y reforzada y una interpretación a la inversa y reforzada lo vamos a explicar ¿por qué? porque nosotros vamos a partir entonces de tres premisas que son importantes una el use comune ¿qué significa este use comune? con el que contábamos en un periodo pre-COVID con el use comune emergente frente al COVID frente a la pandemia y también en esta sociedad post-COVID para hacia dónde tenemos que orientarnos para hacer efectiva la garantía de todos los derechos y yo aquí me apoyo en lo que ya dijeron quienes nos acompañan en el panel y que definitivamente es el acervo con el que contamos que es todo el desarrollo del artículo 26 la garantía de los TESCA pero también todo el acervo construido para el artículo 27 que es justamente los estándares que deben cumplirse cuando hay un estado de excepción y un estado de excepción que como ustedes bien saben a nivel global se habla de un estado de excepción global y en América Latina igual podríamos decir que hay un estado de excepción regional el segundo elemento entonces es interpretación reforzada a la inversa a la inversa porque tradicionalmente ese es el enfoque que ha prevalecido a lo largo del tiempo y es que para poder acudir a la justiciabilidad de los TESCA se invocaba la justiciabilidad de los derechos civiles y políticos y ahí pasamos por distintos argumentos pero la pandemia ha reflejado que nosotros para poder garantizar y hacer justiciable los derechos económicos sociales culturales y ambientales también tenemos que justiciar y fortalecer y garantizar los derechos civiles y políticos y ya se ha mencionado y creo que vale la pena quedarnos con ese ejemplo el derecho a la salud exige por supuesto el derecho de acceso a la información y por qué hablar de reforzada esto lo ha venido sosteniendo la comisión y la relatoría la redesca en todos los comunicados de prensa porque la pandemia tiene cara de la pobreza el relator de pobreza dice la feliz el anterior y el actual como la pandemia le está fallando a las personas que viven en pobreza y a todas las personas y grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y allí que la importancia de la urgencia dentro de la emergencia de atender a los grupos más vulnerables y la respuesta de los estados cuál se puede esperar se tiene que esperar una respuesta en clave de interamericanización para la región el punto central es que los estados cumplan con ese acervo del 26 y del 27 que puedan llevar en la ejecución de sus políticas públicas todo el enfoque de derechos humanos y por supuesto que cumpla sus obligaciones internacionales y ya lo destacaba también Claudia y entonces me gustaría quizás que nos quede esta imagen de las fórmulas de las 5 y Flavia ya había aludido a ellas pero yo lo quise sintetizar en la indivisibilidad la interdependencia la interacción entre los DESCA creo que es un desafío que tenemos seguir desarrollando como lo señalaron todos los distintos expertos de Naciones Unidas sin agua no hay derecho a la salud para combatir la pandemia entonces la interacción entre los DESCA va a jugar ahora cada vez más un papel fundamental la interseccionalidad como dan cuenta la mayoría de los comunicados y la propia resolución y la inclusión no podemos perder de vista que a mediados de julio la propia asamblea de las Naciones Unidas preparándose para el aniversario de la organización destaca que las necesitamos soluciones que puedan contribuir a sociedades resilientes inclusivas que garanticen entonces la paz ¿qué nos arroja estas primeras recomendaciones? de la comisión nos arrojan ese deber jurídico de asegurar los derechos sociales con estándares nuevos con las cláusulas de igualdad y no discriminación pero la corte interamericana igualmente en su declaración hace patente este enfoque de derechos humanos no solamente el cuadernillo que ya hablaba Claudio sino también la infografía sobre el derecho a la salud o por supuesto las medidas en el caso Vélez-Lor y la jurisprudencia tan clave que tenemos en la justiciabilidad directa Poblete Cuscul la cajonat son obligatorios en esta etapa la redesca en que ha insistido a lo largo de estos meses que eran antes inimaginables la verdad la resiliencia que tenemos que tener la salud sin discriminación la redesca también ha puesto énfasis en los países que necesitan enfoques diferenciados como Venezuela y Nicaragua y por supuesto los comunicados relativos a cada grupo en situación de vulnerabilidad para que se adopten las medidas positivas y llegamos entonces al último punto los desafíos ¿qué desafíos tenemos? tenemos que garantizar los desca en esta interpretación a la inversa y reforzada junto con los derechos civiles y políticos y esto fundamentalmente reforzado para las personas y grupos en situación de vulnerabilidad citar el ejemplo de los migrantes nos queda a todos claro las mujeres los pueblos indígenas sabemos las personas mayores sabemos donde afectó muy fuertemente la pandemia en un el segundo desafío la interamericanización ya Laura también hacía referencia a los casos por ejemplo de acceso al agua que han sido claves decisiones judiciales de la vivienda de impedir los desalojos de las ayudas financieras interesantes en los últimos boletines de la SACROI la comisión destaca acciones positivas como la de Perú para reconocerle ayudas económicas a las parejas del mismo sexo que trabajan en el derecho de salud y que murieron a causa del COVID entonces una salida es adecuar en cada país los estándares interamericanos y ya voy terminando en este último minuto Erika que comprendamos que es el momento para que no haya sido invano por eso me gusta mucho esta imagen que podemos actuar en redes que el enfoque académico post pandemia que es como una disrupción tiene que interpretarse como una nueva fundación del sistema de derechos humanos y para América Latina el reforzamiento del sistema interamericano creo que emerge un nuevo discurso con este yus comune post COVID y con el cual nos toca enfrentar el desafío de la garantía efectiva de todos los derechos muchas gracias muchísimas gracias por la presentación Mariela a continuación le damos la palabra a Florian Uber director de la oficina de Colombia de la fundación Henrich Bolt muchas gracias Erika en primer lugar quisiera agradecerle a la comisión por la invitación también a la riesca sobre todo a Soledad con la cual también estamos trabajando en un proyecto conjunto para pensar sobre la relación entre cambio climático medio ambiente y derechos humanos y tengo dos retos primero tener muy poco tiempo y segundo tendría que hablar después de excelentes intervenciones donde yo creo ya han dicho muchas cosas que también quería decir pero lo que yo quiero empezar a decir es que justamente el día de hoy en la fundación Heinrich Burt tuvimos nuestra reunión anual de las oficinas que tenemos en todo el mundo más de 30 oficinas en una reunión con la oficina central y fue muy interesante también porque pues hablamos sobre la situación de América Latina y ahí quiero resaltar que yo creo realmente la situación es dramática cuando uno mira como la pandemia afecta de manera significativa justamente a América Latina en la Organización Mundial para la Salud ya en mayo 2020 o sea hace cuatro meses dijo que América Latina es el nuevo epicentro de la pandemia y hoy en día tenemos cinco países de los diez países con más contagios de América Latina y si sumamos los once países ahí tenemos seis y están además de Estados Unidos los cuatro países BRICS incluyendo Brasil y países de América Latina entonces tenemos una alta concentración de casos pero también una alta tasa de muertos por ejemplo por 100 mil habitantes en América Latina a pesar de que todos los países han tomado enfrentados diferentes estrategias posturas o situaciones por ejemplo países que han negado desde el inicio la problemática otros países que no estaban preparados y donde rápidamente colapsaron los sistemas de salud otros países que han tomado medidas tempranas de pronto no sé se puede incluir Colombia con el cierre de fronteras con el cierre de vuelos del transporte intermunicipal con un lockdown de distintas intensidades desde hace cinco meses y otros países han adoptado la estrategia de la militarización y medidas policiales entonces tenemos situaciones tan diferentes pero resultados muy parecidos y ¿por qué? pues yo creo que justamente lo que hablamos el dominador común frente a ese contexto regional de América Latina es la expresión y profundización de una situación de desigualdad estructural y una precariedad respecto a los derechos económicos sociales y culturales donde la pandemia no es la causa de los problemas sino un fuerte catalizador ya se dijo que América Latina es el continente con la mayor desigualdad en el mundo esas desigualdades se expresan no solamente por diferentes niveles de ingresos sino justamente por las graves afectaciones de los des se han mencionado muchos casos pero si uno mira el alto porcentaje por ejemplo de trabajos informales un 40-50% en muchos países cuando justamente esas son las personas que mantienen muchas veces los países el aumento de desempleo que es dramático los retrocesos en la lucha contra la pobreza que se calcula puede ser entre 10 y 20 años un caso dramático yo creo si hay un estudio de Colombia que decía que solamente 22% de los hogares han logrado mantener las tres comidas diarias casi 70% de los hogares pasaron de tres a dos comidas diarias y 10% de los hogares de tres a una comida y tenemos la situación de los pueblos indígenas de las afectaciones de las mujeres de los jóvenes yo creo aquí en el continente con afectaciones de su derecho a la educación y yo creo aumenta mucho la brecha justamente también entre las ciudades y digamos las regiones y hay un punto que me parece muy importante que creo Beatriz ya mencionó es como la pandemia también muestra esa relación directa entre la crisis sanitaria y la crisis ambiental y climática o sea vemos un poco la pandemia desde el lente de una cámara rápida y tenemos la crisis climática y la vemos un poco como cámara lenta pero las soluciones deben ser pensadas de manera conjunta sin sacrificar los derechos al medio ambiente el agua la alimentación la participación para evitar que se lleguen a falsas soluciones a corto plazo entonces quiero hablar en esos cinco minutos creo que me quedan de unas problemáticas y también algunas oportunidades sobre todo en el sistema interamericano o sea ¿cuáles son los grandes problemas y retos? yo creo vemos en América Latina a pesar de la pandemia y los problemas estructurales una aceleración y profundización del modelo extractivista en medio de la pandemia vemos el endeudamiento de los estados vemos una reactivación o digamos el intento de reactivar la economía mediante inversiones en el sector de infraestructura y la construcción para la creación supuestamente de trabajos cuando eso en muchos casos profundiza los conflictos ambientales lo mismo por ejemplo con las inversiones en la extracción de oro como metal de alto valor en el contexto de la pandemia todos han visto cómo han aumentado los precios del oro pero eso en América Latina se encuentra sobre todo en muchas zonas de conflicto o pues las inversiones en medio de la pandemia en el sector petrolero que no es sostenible ni ambientalmente ni económicamente o sea uno vemos una explotación ambiental a cualquier precio entonces yo creo es importante pensar también en modelos de desarrollo para el futuro desde una perspectiva ambiental climática social donde por ejemplo uno piensa en nuevos modelos con las energías renovables pero también creo con un reto muy grande en América Latina y es que estos modelos no vuelvan a violar los derechos de las comunidades afectadas vemos muchos casos yo creo en todo el continente la inversión en supuestas energías limpias como las mega represas que afectan los ecosistemas los parques eólicos que encontramos en los territorios indígenas donde justamente en medio de la pandemia se limitan también muchas veces las posibilidades de la participación o los megaproyectos de extracción de oro o yo creo en el contexto de Chile Bolivia Argentina de Lizio que parece ser el modelo para Europa para encontrar una transición energética pero las afectaciones las vemos también otra vez en el continente de América Latina y que agrava yo creo todo eso es un alto grado de violencia contra defensores ambientales líderes sociales y defensores de los derechos humanos que en esa intensidad como se ve en América Latina yo creo no se ve en ninguna otra parte del mundo y eso para nosotros también como fundación política que sobre todo trabaja con sectores de la sociedad civil vemos en la pandemia también los grandes retos para los movimientos sociales y ambientales para realizar sus estrategias de articulación de comunicación parece muchas veces yo creo en medio de la pandemia una lucha de David contra Goliath pero cuáles son las oportunidades y también de pronto el sistema interamericano yo creo se puede al mismo tiempo aprovechar la situación actual para pensar en la construcción de nuevos conceptos de desarrollo pensar o escuchar también las propuestas muchas propuestas que hay por parte de la sociedad civil en América Latina yo creo un elemento importante también sería la ratificación por los estados del acuerdo de Escazú como dijo también Mariela para fortalecer a nivel del derecho internacional la participación información acceso a la justicia que como dice la CEPAL son justamente elementos centrales para un modelo de desarrollo sustentable y claro la relación con la protección de los líderes sociales ambientales entonces cuál es la importancia del sistema interamericano para de pronto terminar yo creo como también dijo Mariela y varias personas de ustedes hay la posibilidad del desarrollo o aprovechar el desarrollo de nuevos estándares sobre la justiciabilidad de los test o ya me tengo que terminar voy a decir terminar la frase aprovechar yo creo las audiencias temáticas sobre temas ambientales tomar en cuenta los informes sobre pobreza empresa y en el caso de la redesca yo quiero resaltar la importancia también de su trabajo sobre cambio climático o de las ideas sobre cambio climático el sub capítulo en el informe sobre empresas de resumos que me parece sumamente importante en ese contexto de la pandemia de pensar en esos temas entonces quiero terminar agradeciendo también a Soledad por el trabajo conjunto que estamos haciendo desde el año pasado para pensar la relación de cambio climático medio ambiente de derechos humanos y expresar que desde la fundación pues con mucho gusto queremos seguir siendo un aliado de la comisión de la redesca para pensar conjuntamente en posibles soluciones muchas gracias muchas gracias Florian hiciste un gran esfuerzo para incluir mucha información en el último minuto muchas gracias bueno a continuación le damos la palabra a nuestra última panelista Soledad García Muñoz relatora especial para derechos económicos sociales culturales y ambientales de la CDH muchísimas gracias Erika buenas tardes a todos todas es un gusto enorme organizar este panel desde la redesca en el marco del grupo operativo Sacro y COVID-19 quiero agradecer de veras mucho a todo el equipo a la moderadora y especialmente a quienes nos acompañan en este panel que son todas y todos grandes amigos y amigas de los DESCA Flavia nuestra comisionada vicepresidenta que tiene una larga data también de trabajo en DESCA Laura Elisa mi estimada colega y presidente del grupo de trabajo del protocolo de San Salvador el cual también tengo el honor de integrar de parte de la comisión interamericana Beatriz representante de Sergin uno de los grandes litigantes del sistema interamericano Claudio con toda su trayectoria de trabajo también con el sistema y con la corte queridísima Mariela como Florian pues grandes aliados del mandato realmente es un gusto muy grande también compartir este webinar en un día muy especial para México le quiero hacer llegar un saludo muy especial a Laura Elisa y a todos quienes nos van a ir a seguir desde México porque hoy es el día del grito de Dolores que creo que merece también una conmemoración especial y también en un webinar muy especial para el mandato de la redesca por centrarse en el webinar en los desca como por el papel y por el panel y por realizarse al poco inicial el segundo término de mi mandato en estos tres años de fundación hemos avanzado enormemente con la comisión en todos los temas y derechos confiados a la relatoría especial y cuando digo en todos digo en la generalidad de los desca como también en otros temas bien difíciles de abordar y con tantas aristas como es el tema de la pobreza que es el paraguas principal de nuestro mandato y la desigualdad en el continente más desigual del planeta como es el tema de empresas y derechos humanos en el que dimos a luz al primer informe temático en esa materia y en todos los desca porque como primera relatora y trabajando en la agenda estratégica para llevar adelante el mandato que la comisión nos encargó decidimos precisamente abordar una agenda holística una agenda que ha integrado el agua y el saneamiento la alimentación la salud la educación la vivienda el cuidado que también quisimos plantar una bandera que debería ser considerado un desca al cual la comisión también se está refiriendo cada vez más en sus pronunciamientos los derechos laborales los derechos sindicales la seguridad social los derechos culturales el medio ambiente cambio climático a lo cual ahora se refería a Florian y a lo cual venimos trabajando muy especialmente con su fundación realmente es muy importante haber podido avanzar de esta manera si bien ha sido tremendamente desafiante porque no solo refleja la posible eficacia de nuestras acciones sino sobre todo también revela la sensibilidad de la comisión a esta temática la sensibilidad de la comisión con algo que es para el mandato una especie de mantra y que forma parte central de nuestras acciones y es no ser un gueto desca dentro de la comisión sino de tratar de aportar al sistema y sobre todo a la comisión una mirada de indivisibilidad a los derechos humanos también de los estados de la sociedad civil de la academia y quiero agradecer muchísimo a todas las personas instituciones donantes en especial a la cooperación española y noruega porque ese ha sido uno de los grandes desafíos también de mi mandato como primera relatora que vienen acompañando todos esos esfuerzos un saludo también muy especial al equipo de la redesca está compuesto por pocas personas que nos dejamos la piel realmente lo que hacemos por muchos pasantes y becarios que también han pasado por la oficina y siguen formando parte de nuestro equipo y por muchas redes que como bien decía Mariela son imprescindibles y sin las que hubiera sido imposible para el mandato bastante modesto en cuanto a recursos pero sí rico en cuanto a compromiso a hacer lo que hemos hecho hasta ahora no podía dejar de desaprovechar esta oportunidad para poner estas notas que también son de historia del mandato y de la progresiva normativización y también institucionalización de los DESCA en el sistema interamericano de los cuales por supuesto la creación de la redes que supuso un hito como lo supuso la sentencia la voz del canto contra Perú y todas las que posteriormente han derivado en la aplicación autónoma del artículo 26 y yendo ya a la cuestión de la pandemia del COVID-19 evidentemente la misma no solo ha puesto en evidencia las profundas desigualdades que existían previas a este escenario efectivamente no estamos solo ante una crisis sanitaria estamos ante una crisis económica social ambiental que pone de relieve la importancia la necesidad urgente imperativa de trabajar desde la invisibilidad interdependencia de los derechos humanos que como digo son principios inspiradores de nuestro mandato y de esta manera hoy en día no es posible desligar los impactos en términos de salud con las afectaciones en otros derechos humanos como bien se ha referido tales como restricciones a la libertad de expresión libertad de asociación la libre circulación entre otros no obstante sin lugar a dudas que la afectación de los DESCA ha sido particularmente significativa y desde esa manera desde el inicio de la pandemia la redes alertó con muy buena acogida por suerte de la comisión la alta preocupación que nos generaba sobre todo el incremento sustantivo de la pobreza y la pobreza extrema en la región debido a la pandemia del COVID-19 y las consecuencias este contexto en el que la CEPAL de acuerdo a sus últimos cálculos estima que habrá 45,4 millones de personas más viviendo en situación de pobreza y 28,5 adicionales en pobreza extrema esto obliga a que nos planteemos los serios riesgos que la pandemia conlleva sobre el derecho a la alimentación como refería la Aurelisa también la lucha contra el hambre la desigualdad el acceso a servicios de salud y sanitarios el acceso a la educación la economía del cuidado los riesgos del medio ambiente entre otros es imposible no abordar el trabajo para promover y proteger los derechos humanos sin esa dimensión integral y holística por eso que también desde el inicio de la pandemia hemos venido alertando sobre dos aspectos inseparables de la misma por un lado la emergencia sanitaria el hecho de que la propagación del virus ha provocado más de 900.000 defunciones a nivel mundial de las que un tercio son en Latinoamérica y más de un millón de afectaciones a su salud por otro lado sobre los graves efectos económicos y sociales sobre la población particularmente por los impactos negativos que tiene sobre el acceso al empleo en condiciones dignas la reducción de la desigualdad y el combate a la pobreza y el hambre al respecto bueno vale precisar que si bien esos impactos han sido transversales vienen siendo asumidos de manera totalmente desproporcionada y dramática por los grupos en mayor situación de vulnerabilidad y de pobreza como pueden ser las personas migrantes las trabajadoras con empleos precarios especialmente mujeres las personas en situación de calle de las que muy poco se habla y los pueblos indígenas entre otros quienes de manera desesperada vienen tratando de buscar medios para subsistir entre la falta de políticas y medidas estatales que les protejan adecuadamente también resaltan las asimetrías existentes en el acceso a los sistemas de salud de la región con claros impactos negativos sobre las personas en situación de pobreza esta fijación o las personas en situación de pobreza es la que quisiéramos trasladar y tenemos la mejor receptividad desde luego de la comisión a todos los estados de la región a todas nuestras contrapartes porque ciertamente esos millones de personas son las que más nos deben preocupar y las que más nos deben exhortar desde una mirada de derechos humanos a buscar efectivamente soluciones a buscar medidas que sean adecuadas y que se condigan con la gravedad de la situación que esas personas pasan en su día a día no me voy a referir a la resolución 1 o a la 4 porque ya la comisionada Flavia y varios de los oradores las han abordado solo decir que fue un gran desafío y también una experiencia de oro para la redes poder trabajar en ambas especialmente en la 4 barra 2020 que también creo que pone sobre la mesa un documento innovador y pionero donde los hallan creo que no hay ninguna otra resolución similar o pronunciamiento similar que ya empiece a fijar estándares pensando en las personas con COVID-19 en un concepto amplio y no usando por ejemplo el término pacientes sino personas con COVID-19 para ser menos estigmatizantes lo que buscábamos con personas con sujetos específicos y cuando hablo de personas con COVID-19 estamos hablando de cualquiera de nosotros y de nosotras estamos hablando de muchas personas que a nuestro alrededor ya están experimentando la enfermedad y sus efectos por eso yo quisiera pues ir terminando porque sé que me queda poco tiempo Erika y no te quiero hacer difícil el rol de por sí complejo de la moderación de que desde esta apuesta a una mirada holística pues uno de los grandes desafíos que sin duda identifico es no solo mantener los los avances logrados y especialmente lo que podríamos llamar una nueva era en el sistema interamericano para los DESCA y la indivisibilidad de los derechos humanos sino también la no regresividad y esto no solamente en términos de recursos disponibles me estoy refiriendo a los derechos humanos en su en su integralidad si a mí me preguntan cuál es el derecho humano DESCA que me parece el que los engloba a todos es sin duda el derecho a la vida y es un derecho que se ha visto sin embargo a lo largo del tiempo como un derecho a naturaleza civil y política entonces en esa apuesta sin duda que la solidaridad no solo entre los organismos sino entre las personas tanto a nivel colectivo como a nivel individual es un valor a rescatar y creo que desde la comisión también tenemos que dar ese mensaje a través de acciones como estas como de la cooperación internacional me sacaron el cartel rojo creo que soy la única que se lo ha ganado así que voy a voy a terminar solo con con el lema del trabajo de la redesca que es el que usamos también en el en el título de nuestro informe anual de 2019 y que y que creo que refleja muy bien de lo que estamos hablando esta tarde y es que tenemos que trabajar con apego a los principios de indivisibilidad e interdependencia por los derechos humanos de todas las personas hasta que la dignidad se haga acostumbre muchísimas gracias Erika disculpa que me pase un poquito muchas gracias soledad y a todos los panelistas por sus presentaciones como habíamos avanzado al inicio del panel a continuación vamos a abrir un espacio de preguntas orientadoras recolectadas del público que les ha escuchado durante este tiempo para lo cual recuerdo a los expositores que cuentan con un máximo de tres minutos adicionales para indicar una respuesta a estas preguntas orientadoras o alguna réplica a las presentaciones de los demás panelistas observaciones o algún comentario final complementario de sus propias presentaciones y nuevamente el símbolo sería un minuto les aviso cuando quede un minuto para poder llevar el manejo del tiempo también se le recuerda a las personas que nos están escuchando en este panel que hay un elevado registro de participantes se registraron 500 personas por lo que si no se alcanza a atender su pregunta en el chat o en las preguntas orientadoras que se van a indicar a continuación pueden remitirlas por favor posteriormente directamente a la redesca nuevamente el correo de la redesca es cdh-desca arroba oas punto org y las preguntas para esta ronda final serían las siguientes son dos preguntas primero con relación a los desafíos que existen para los DESCA ¿cómo puede la sociedad civil incluyendo gremios sindicatos y otros grupos de protección de derechos buscar mecanismos para una protección efectiva de estos derechos en los países de la región especialmente cuando las garantías democráticas pueden verse en riesgo la segunda pregunta es siendo que esta es una pandemia que traspasa fronteras y por lo tanto la cooperación internacional se vuelve una herramienta vital para responder a las necesidades básicas de las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad ¿qué deberían realizar los estados los organismos internacionales y otros actores relevantes para procurar que la cooperación internacional sea efectiva en ese sentido? Entonces seguimos en el mismo orden del inicio vamos a empezar con Laura Elisa Pérez dejamos a la comisionada Flavia Piovesan para el cierre del evento empezamos con Laura Elisa Pérez presidenta del grupo de trabajo del protocolo de San Salvador adelante muchas gracias a mí me gustaría destacar la importancia de solidificar los esfuerzos del sistema interamericano de derechos humanos en el trabajo durante la pandemia y pospandemia se ha insistido en la relevancia de considerar enfoques holísticos y políticas públicas integrales para todos y todos los derechos en este contexto no me queda la menor duda que el sistema interamericano tiene un papel muy importante que jugar pero también quiero insistir en que el trabajo de la cooperación internacional pero también el de los organismos internacionales económicos y financieros es fundamental la posibilidad de poder minar la enorme problemática de desigualdad e inequidad que sufre la región tiene que partir de la recepción de apoyos claramente destinados a países con escasos recursos y también insistir en que esta cooperación internacional y que el trabajo coordinado entre los países dentro de los países para acabar con la injusticia y la desigualdad tiene que considerar la la en una una posición en la cual no caben las las acciones concentradas en problemáticas individuales sino que tenemos que seguir pensando en en la en el beneficio colectivo y en ese contexto en la posibilidad de que todos los países tengan acceso a medios vacunas medicamentos alimentos de manera igualitaria es central muchas gracias muchísimas gracias a continuación tres minutos adicionales de réplica y respuesta y reflexión para Beatriz Galli directora del programa para Brasil de Sejil muchas gracias yo quisiera destacar en mis notas finales el papel central de la sociedad civil de vigilancia y monitoreo contra posibles retrocesos en leyes y políticas debido a respuestas por parte de los estados que violan derechos humanos y principalmente para la protección de los grupos más sociales más vulnerables y marginados eso ya ya hemos hablado pero quería destacar que me parece central también el rol de la comisión interamericana por ejemplo con sus resoluciones creo que se debería aumentar haciendo más promoción y aumentando el diálogo con los órganos de los estados que pueden sacar directrices de acuerdo a los estándares a nivel interno de los países entonces yo creo que se debería incrementar ese diálogo con cortes con parlamentos y otros órganos que pueden implementar las recomendaciones de la comisión interamericana en ese momento de pandemia y creo que también es muy importante seguir con el trabajo en litigio estratégico porque las cortes nacionales también son órganos que pueden implementar en sus decisiones los estándares y los documentos internacionales los tratados internacionales y garantizar derechos eso ha sido muy importante por ejemplo en el contexto de Brasil donde hemos enfrentado muchos desafíos en la pandemia entonces las cortes también son centrales para enfrentar esos desafíos muchas gracias muchísimas gracias Beatriz por la respuesta el minuto que te sobró se lo podemos regalar a Soledad para la respuesta al final pueda complementar la presentación ahora continúa Claudio Nash director del programa de derechos humanos de la Universidad de Chile adelante muchas gracias Erika yo quiero tomarme de un elemento que estuvo en las presentaciones y a partir de ese tratar de contestar una de las preguntas cuál es ese elemento el rol que juega el tema de la corrupción esto lo trabajamos prácticamente todo el año pasado junto con la comisión el tema corrupción el informe de diciembre de 2019 sobre corrupción y derechos humanos en la región me parece que es un instrumento clave para leer hoy día lo que está sucediendo también en el marco de la de la pandemia uno de los elementos que en el informe creo que es un aporte que hace la comisión a la región es identificar factores que generan riesgo de que situaciones de corrupción se instalen y crezcan a nivel de nuestros países y uno de y esos elementos en la pandemia se ven de alguna manera prácticamente con un acelerante es decir cuando uno piensa en decisiones que deben ser tomadas muy rápidas que involucran altos recursos donde hay concentración de poder para poder precisamente responder rápidamente y eso en un marco de restricciones en libertad de expresión y control político con buena parte de la población sin poder controlar y protestar porque estamos en las casas yo llevo seis meses aquí en mi casa por ejemplo es un escenario muy propicio para que se generen situaciones de corrupción muy complejas ya tenemos las primeras denuncias en muchos de nuestros países con el tema de los ventiladores del arriendo de recintos hospitalarios pero seguramente vamos a ir teniendo otros entonces yo a partir de eso diría dos cuestiones uno poner especial énfasis en la preocupación de cómo impacta la corrupción en pandemia a grupos históricamente discriminados creo que ese es uno y lo segundo cómo enfrentar esto precisamente a través de la denuncia el registro de estas situaciones y el uso de las redes sociales en este minuto es clave que usemos adecuadamente como sociedad civil ese espacio para al menos dejar un rastro de lo que está sucediendo y luego en otro momento propicio podamos avanzar en el establecimiento de la verdad sobre la situación de corrupción y las responsabilidades correspondientes y en eso ojalá la comisión lo transforme este tema de corrupción en un aspecto central de preocupación a nivel regional así que muchas gracias por la oportunidad de plantear este tema una vez más a la comisión muchas gracias Erika Muchísimas gracias Claudio a continuación Mariera Morales Antoniazzi investigadora senior del Instituto Max Planck Bueno para seguir poniendo el énfasis en el aporte de la academia me gustaría atender a la primera pregunta con dos conceptos que pueden ser útiles el primero el de comunidad de práctica en derechos humanos en América Latina que se acaba de publicar el texto bajo el término del constitucionalismo internacional transformador escrito por el profesor Fonbock Dandy René Urueña donde destacan esta interacción fundamental entre los distintos actores para poner en práctica esta garantía efectiva de los derechos en particular en América Latina y el otro concepto para cómo puede articularse la sociedad civil creo que el test democrático interamericano que tenemos regulado en la carta democrática que el 11 de septiembre cumplió 20 años y que nos revela que el artículo 3 y 4 nos dice cuáles son los componentes y las herramientas fundamentales para ir en la veeduría que se cumplan los derechos en un marco de una sociedad democrática y la doble condicionalidad entre derechos humanos y democracia creo que eso nos da pautas para que los otros actores se activen en el litigio estratégico que lleven los casos que hayan jueces comprometidos con el constitucionalismo transformador con las instituciones nacionales de derechos humanos y la cooperación internacional creo que el otro enfoque que nos puede orientar es pasar de la atención al diálogo y eso significa que tenemos que abordar de una manera multidisciplinaria multinivel esta situación post pandemia post COVID que nos genera esto un nuevo discurso incorporando actores claves ya lo había mencionado Laura entiendo el banco mundial el banco interamericano la CEPAL todo este nuevo discurso de un orden social económico más inclusivo y por supuesto con la ciencia política con este estos observatorios que se están llevando a nivel de las distintas instituciones de las universidades que nos han ido mapeando y yo creo que allí la comisión y la corte han jugado una vez más un rol un rol pionero innovador la redesca tiene ahora una agenda amplia para desarrollarla y creo que efectivamente construir puentes buscar diálogos y hacer efectivos estas promesas que tenemos en la región de una vida más digna y más justa Muchísimas gracias Mariela a continuación Florian Uber director de la oficina de Colombia de la fundación Heinrich Paul Muchas gracias yo me sumo creo mucho a lo que dice Mariela bueno también como somos una fundación política alemana trabajamos en proyectos de la cooperación internacional pues yo también haría ahí un llamado a la solidaridad política o sea entre los países de la región pero también entre los continentes y yo creo digamos la pandemia va a afectar a América Latina muchos muchos meses yo creo eso ya vemos y yo creo cuando uno ya piensa en los programas de la recuperación económica yo creo hay que pensarlo desde un enfoque de derechos humanos para no digamos volver a cometer los mismos errores digamos y profundizar esas desigualdades estructurales de discriminación y pensar por un lado en lo ecológico pero por otro lado sobre todo también en los aspectos sociales con la redes que creo lo hemos intentado un poco yo quiero mencionar también un ejemplo como creo de pronto lo logramos yo estaba hablando de esas brechas entre no sé las ciudades y a veces las regiones no solamente en Colombia sino en muchos países y yo creo sin embargo a veces usando la tecnología llegamos yo creo con los encuentros que hicimos a regiones donde uno no habría podido llegar de pronto hace varios meses pensando en un evento presencial entonces yo creo hay retos enormes pero también hay oportunidades y lo que dice Mariela juntar diferentes sectores la academia con los activistas con los movimientos sociales con actores internacionales y quiero terminar diciendo yo creo también la comisión ahí tiene una oportunidad enorme yo quiero también felicitar digamos la decisión del nombramiento de Pedro Vaca como nuevo relator pues yo creo una persona excelente de Colombia yo creo eso también puede fortalecer muchísimo el trabajo de la comisión y de las dos relatorías Muchísimas gracias Florian entonces haciendo el cálculo del uso del tiempo tenemos dos minutos extra Soledad si deseas complementar la presentación porque sé que de pronto te corté en el mejor momento en la visibilización del trabajo de la revesta entonces te voy a contar cinco minutos para que finalices los comentarios de la presentación y atiendas preguntas o réplicas de los otros panelistas Muchísimas gracias Erika en realidad es que sí hay por suerte mucho que contar y este es un escenario demasiado especial para el mandato también por las personas que están en el panel sin embargo voy a tratar de ser lo más breve posible y que la comisionada Flavia tome alguno de esos minutos yo en primer lugar quisiera subrayar la importancia del rol de la comisión como órgano hemisférico de promoción y protección de los derechos humanos y además con una visión cada vez más amplia de esa misión de ese mandato de promoción y protección de los derechos humanos en su integralidad señalar la importancia de la justiciabilidad directa de los derechos humanos pero sin embargo creo que también es momento de ampliar la mirada a lo que es la exigibilidad y la realización de los DESCA a nivel nacional y a nivel internacional no sólo por la vía de la justiciabilidad que es tan importante y que ciertamente genera unos precedentes tan necesarios para después llevar al plano nacional sino también pensar en la importancia que tienen por ejemplo el resto de mecanismos de la comisión en el avance de los estándares y la protección de los DESCA las medidas cautelares el monitoreo los informes temáticos los informes de país los informes anuales hay soluciones amistosas hay realmente una diversidad de fuerzas y de mecanismos puestos al servicio de la realización de los DESCA y no me quiero olvidar también de la importancia de la medición que con el grupo de trabajo del protocolo de San Salvador se lleva adelante que es fundamental si hablamos de DESCA y de progresividad no podemos hablar de progresividad si no tenemos herramientas técnicas como las que el grupo nos ofrece y que por supuesto complementamos desde el mandato y desde la comisión con nuestros propios mecanismos de monitoreo en segundo lugar dejar el mensaje muy fuertemente de que pobreza y desigualdad son temas netos de derechos humanos y que no podemos dejar nunca más en nuestra región de verlo así y de tener en la mira el acabar con esas brechas infames para los derechos y la dignidad humana en tercer lugar yo quisiera señalar también la importancia de considerar cuáles son los roles y obligaciones o exigibilidades que le competen tanto a los actores estatales como a los no estatales y en esto también me refiero muy especialmente a las empresas que son un área de trabajo propio de la relatoría y contamos ahora con un informe que realmente tenemos que aprovechar muchísimo en la comisión y en otros espacios para ayudar a los estados a dinamizar sus procesos en esta materia también tan compleja y más en tiempos de pandemia quiero enfatizar la centralidad del derecho a la salud que nuestro sistema interamericano hasta hace muy poquito ni siquiera era nombrado con nombre y apellidos como yo digo ¿verdad? sino por vía indirecta como explicaba Mariela de los derechos civiles y políticos y que a partir del caso Poblete y otros como también de los trabajos de la propia comisión y de que la revista desde que fue creada aunque no tenía el derecho a la salud priorizado por la propia comisión en su plan estratégico nos vimos en la necesidad de priorizarlo porque nos dimos cuenta de que el derecho a la salud estaba al rojo en nuestra región y la pandemia lamentablemente lo ha evidenciado la importancia también de las políticas fiscales y de ponernos a mirada en las cuestiones que hacen a la economía tanto a nivel internacional como bien señalaba Laura Elisa creo que tenemos que generar puentes que tenemos que generar diálogos que rompan de una vez ese divorcio tan dañino entre economía y derechos porque ciertamente que las economías deberían estar a disposición de los derechos y finalmente Erika medio ambiente medio ambiente o sea también tenemos que romper esa dicotomía entre lo humano y lo natural porque también por culpa de esa dicotomía seguramente estamos viviendo la pandemia que vivimos muchísimas gracias Perfecto mil gracias Soledad estamos ya por terminar este panel vamos a cerrar con unas palabras de la comisionada Flavia Piovesan relatora sobre los derechos de las personas lesbianas gays bisexuales trans e intersex muchas gracias Erika a Joy aquí hago el cierre con esta esperanza en la fuerza motriz de la sociedad civil que es la sociedad civil es la fuerza motriz del sistema interamericano todo el sistema interamericano tiene en su centralidad las víctimas tiene un mandato transformador trabaja con estándares desarrolla estándares en la sociedad civil yo diría es clave en la lucha por derechos por justicia con resistencia con resiliencia con creatividad con ousadía potencializando la caja de herramientas que nuestra querida Soledad relatora apuntaba desde el sistema de casos las audiencias públicas tendremos el próximo periodo de sesiones empezando el 25 de septiembre hasta el 9 de octubre los informes temáticos los informes países todo el trabajo de monitoreo pero también el trabajo de promoción entonces hay que potencializar el mandato transformador del sistema interamericano con relación a la cooperación internacional yo aquí también comparto de toda la mirada de que no hay que identificar buenas prácticas la comisión está haciendo todo un rol de identificar tenemos aquí 35 países cuáles son las buenas prácticas para identificar y para diseminar las buenas prácticas también ahí me parece muy clave ayer salió un estudio sobre el tema de las vacunas con dos escenarios el primer en que los 50 países más ricos monopolizan los primeros dos billones de dosis de vacunas el segundo en que las dosis son distribuidas globalmente con base en la población y no en la riqueza del país cuál es la conclusión la vacuna en el segundo escenario en que hay la distribución la vacuna podría evitar 61% de las muertes contadas desde septiembre o sea en el primer escenario si hay una mirada del nacionalismo de la vacuna una mirada estrecha ¿no? morirían el dobro de las personas o sea el virus la enfermedad continuaría a se diseminar sin cualquier control por cuatro meses en tres cuartos del mundo o sea ahí yo estoy de acuerdo Florian hay que tener en cuenta el tema de desarrollo un nuevo concepto de desarrollo centrado en la persona humana un desarrollo que tenga el tema de la inclusión de los derechos civiles y políticos de los derechos económicos sociales y culturales y ambientales que tenga el componente democrático que tenga como mirada la justicia social pero también la cooperación internacional yo vuelvo a la mirada de que en este mundo cada vez más interconectado ningún país estará salvo mientras todos los países no estuvieran salvos o sea el tema de la solidaridad y ahí la narrativa de los derechos humanos salva vidas tenemos una gran responsabilidad porque yo pienso así no basta tener la vacuna la ciencia de los laboratorios no basta tenemos que estar los derechos humanos con el idioma de la inclusión el idioma de la emancipación porque tener la vacuna para pocos el approach la perspectiva nacionalista inviabilidad yo pienso que comprometerá el destino de la propia humanidad entonces yo pienso que tenemos una gran responsabilidad de contribuir a fomentar un desarrollo aseado en el enfoque de derechos humanos con inclusión con solidaridad con igualdad con libertad con diversidad muchas gracias excelente muchísimas gracias a todos los panelistas que nos acompañaron el día de hoy a la comisionada Flavia Piovesan Laura Elisa Pérez Beatriz Gali Claudio Nash Rojas Mariela Morales Antoniassi Florian Huber y nuestra relatora Soledad García Muñoz también muchísimas gracias a todas las personas que escucharon este webinar a través de las diferentes redes sociales de la CIDH les invitamos a continuar conectados con la CIDH a través de esos canales para poder seguir observando esta serie de webinars que se están desarrollando en el marco del COVID-19 muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena noche gracias a ustedes buenas noches gracias buenas noches a todos a todos a verlos y verlas abrazo gracias equipo gracias gracias nuestra relatora querida gracias por todo gracias gracias muchísimo gracias